La Mano en el Cortacésped Todos arrepentirán de lo que no han hecho Llantos, depresión, odio, sufrimiento Todo eso traigo, aunque lo lamente El maquinista no es nada con lo que tengo en mi mente Sueño americano, realidad española Donde la fama se consigue copiando a otra persona Personalidad propia, no veo su presencia Copias de copias, siento vergüenza Niña das de 15, experiencia de 40 Cuenta lo que quieras, no va a valer la pena No pienso parar hasta que salga lo que quiero Dicen ser reales sin saber de qué va esto Voy a darlo todo, cada tema una guerra Ponte a cubiertos y vengo con el mezcla Aquí solo eres un huésped Bienvenido al subterráneo rap del sudoeste Te va a doler todo el semestre Será como meter la mano en el cortacésped La mano en el cortacésped Si abro la boca, soy la estampida de Jumanji Te retuerzo sin esfuerzo y formo un nuevo kanji Bambi, menudo cóctel molotov es mi monólogo Si quieres vivir bien, hazte cardiólogo Aquí molo yo, escapa No pillas el oro pensando en plata No des la chapa, yo te doblo el cuello hasta que salga chepa Ya no hay soberbia, ahora son nervios en las gradas Cuando salgo al escenario y mato marcas registradas Si llegan Jesús y Samuel, queda sordo en la cajé Combustión espontánea en Inditex A esos raperos ya solo les falta bufar Si ni se acoplan, siempre llegan tarde como tu Sam Yo en mi salsa, déjame que me desenvuelva Tú y tu farsa, lo más probable es que me de cuerda Usted me aburre como oler a Paul Oster Este bestia nunca saldrá en un póster I'm a monster Aquí solo eres un huésped Bienvenido al subterráneo rap del sudoeste Te va a doler todo el semestre Será como meter la mano en el cortacésped 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 Bienvenido al subterráneo rap del sudoeste Te va a doler todo el semestre Será como meter la mano en el cortacésped